El dolor para una madre al perder a sus hijos es indescriptible. Soledad Inca, vereado de 30 años de edad, aún no puede asimilar la muerte de sus dos gemelitas de 11 meses de nacida, quienes murieron casi calcinadas en el incendio que inició en su rancho del sector Río Seco en el Porvenir. Estaban durmiendo y la vela estaba pequeña ya. En esa hora ya mandaba a mi hijito que tiene 7 años a comprar velas. Y de eso, mi hija no aparecía, no demoraba demasiado. Demoraba mucho mi hijo de llegar. Y mi vecina de al lado me dice, Soledad, están atrás, están peleando, están discutiendo. Y he salido en busca de mi niño porque no llegaba. Con mi otra niña, las bebés lo dejamos solos. En eso yo he salido a buscar a mi niño en toda una esquina, para allá, para acá. A mi hijita le digo, anda a mirar para la de arriba, anda a mirar por allá. Mi hijo de justo baja por ahí, mi hijita ya por allá. Y lo veo, mi hija viene, mamá, mamá, la candela, mamá, la candela, el rancho. El rancho, mi hija, mi hija. Soledad aún tiene dos hijos menores y ella es prácticamente padre y madre para ellos. Había reunido dinero para acercar su lote y lo ha perdido todo. La comuna del Porvenir está apoyando a esta humilde mujer con todos los gastos funerarios y de sepelio. Todos los gastos de los funerales, desde la tabú, capilla ardiente y todo el gasto. Y también estamos adquiriendo los dos nichos, que va a ser en Jardines de la Paz. Los pequeños cuerpecitos serán velados en el sector Nuevo Porvenir, al costado de la funeraria Torres. Cualquier apoyo, llamar al celular 917-184-414.